Estamos ultimando detalles porque vamos a llevar a cabo el encuentro de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Esta es una red que ya viene trabajando desde hace muchísimos años. Son más de 300 municipios que forman parte y que trabajan activamente. La Villa de Merlo se sumó a la red cuando asumimos, cuando asumió el Intendente Juan Álvarez Pinto, una de las primeras acciones que hicimos. Y la verdad que hemos venido trabajando muchísimo. Y bueno, este es como el cierre del año 2023 de la red y se eligió la Villa de Merlo para hacerlo. Y también es para nosotros el cierre de estos cuatro años de gestión, ¿no? Así que estamos muy contentos. Calculamos entre 80 y 100 personas que van a venir, entre intendentes y funcionarios vinculados a la temática. Así que, bueno, muy felices de ser los anfitriones. Tenemos un programa muy interesante para ellos. Se va a trabajar mucho en temas como, bueno, residuos, movilidad sostenible, olas de calor, acción climática. Es decir, cada municipio va a contar un poquito su experiencia. Y a partir de esto también se van a sacar conclusiones y se va a hacer una agenda de acciones para el año 2024. Lo único que no se discute es que existe el cambio climático. Sin ninguna duda, el cambio climático existe. También es real que, digamos, el cambio climático ha sido cíclico, naturalmente. Pero todas las pruebas de todos los científicos del mundo que están haciendo investigaciones demuestran que la acción del hombre lo ha acelerado. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando justamente es en generar acciones de adaptación y de mitigación. Es decir, cómo reducir el impacto, pero a la vez cómo prepararnos para lo que viene. Uno de los temas más importantes que vamos a trabajar es justamente olas de calor, ¿no? Y que ya lo estamos viviendo, o sea, estas temperaturas que tuvimos en septiembre, que estamos teniendo en octubre, no son normales y cada vez van a ser más intensas. Y está pronosticado que este verano va a ser muy, muy caluroso, como pasó en Europa. Entonces, bueno, todos los territorios se tienen que adaptar y ayornar a estas situaciones. Todos estos temas son los que se tratan en la red. Se trabaja mucho también con Empleo Verde. Realmente, este encuentro va a contar con la presencia del programa de Empleo Verde de Naciones Unidas, el programa de desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que va a estar presente. También va a estar presente la Unión Europea, porque son dos de los organismos que financian justamente todas las acciones y proyectos que tienen que ver con temas ambientales y socioculturales. ¿Qué se recomienda a la comunidad? Porque el epicentro va a ser en la Casa del Bicentenario, en Piedra Blanca Arriba, en cuanto al tema circulación. Bueno, no, como bien decís, todo se va a concentrar en la Casa del Bicentenario, en la Reserva del Viejo Molino, en la Plaza de la Verde Memoria, porque este encuentro es muy informal, si bien tiene un acto de apertura y también el día domingo vamos a hacer un reconocimiento, junto con la red de municipios, la RAMCC, un reconocimiento a todos los intendentes que han sido parte de la red y que ya finalizan su gestión, pero también nos vamos a mover por la Villa de Merlo. Simplemente es eso, vamos a cortar la circulación vehicular en el acceso a la reserva, para que podamos movernos cómodamente, pero los turistas que quieran ir a la reserva lo van a poder hacer, por supuesto, simplemente que se va a organizar el tránsito para que los vehículos estacionen en determinados sectores. Pero después, bueno, la idea, como la agenda es muy apretada, no vamos a tener tiempo de hacer un recorrido turístico, así que les vamos a ir mostrando y contando a través de imágenes, de videos, lo que pueden encontrar en la Villa de Merlo.